hola chavales muy buenos días a todo el mundo espero como siempre que vaya todo muy muy bien vamos a continuar con nuestro gran amigo el subjuntivo vamos chavales con frases con este subjuntivo and let's start by saying I trust that everything will go well confío en que todo salga bien estoy seguro que todo irá bien confío en que todo salga bien el subjuntivo del verbo salir que salga todo bien moving on with some desires con el subjuntivo I want you to sign that contract deseo que firme usted ese contrato yo deseo que usted firme ese este contrato deseo que lo firme como una paellita un gazpachito un pan boli también que está muy bueno deseo que deseo que pruebes la comida española ahí teníamos el subjuntivo del verbo probar que yo pruebe que tú pruebes etcétera I wish you to get very good grades deseo que saques muy buenas notas deseo que las saques subjuntivo del verbo sacar que tú saques I wish you to get very good grades deseo que saques muy buenas notas I wish that you get married soon deseo que te cases rápido o pronto deseo que te cases del verbo casarse deseo que te cases con la chica de tu vida one more wish over here one more desire I wish you to have a house of your own yo deseo que tengas una casa propia deseo que la tengas subjuntivo del verbo tener que yo tenga que tú tengas que él tenga que nosotros tengamos y así vamos and now it's time to have some doubts with el subjuntivo vamos a tener unas dudas vamos chavales and our first doubt is I doubt that Paco is guilty he didn't do a thing according to me dudo que Paco sea culpable sea del verbo pues ser que yo sea que tú seas que él sea dudo que Paco sea culpable I also doubt they can come they're not gonna be here tonight I doubt they can come dudo que puedan venir vas a verlos esta noche pues no la verdad es que yo dudo que puedan venir el subjuntivo del verbo poder que yo pueda que tú puedas moving on with they were hoping you would be happy with the news ellos esperaban que te alegraras con la noticia ellos esperaban que te alegraras con la noticia subjuntivo del verbo alegrarse entiendo que no quieras escucharme entiendo que no quieras escucharme lo entiendo que no quieras subjuntivo del verbo querer que yo quiera que tú quieras que él quiera que nosotros queramos y etcétera so I understand that you don't want to listen to me entiendo que no quieras escucharme it's good that you exercise in the morning es bueno es bueno que hagas ejercicio en la mañana o por la mañana es bueno que hagas subjuntivo del verbo hacer que yo haga que tú hagas es bueno que hagas ejercicio por la mañana moving on with it is unlikely that he will accept so easily es poco probable que él acepte tan fácilmente es poco probable que él acepte tan fácilmente it is unlikely that es poco probable que muy bien you are likely to enjoy that movie es probable que disfrutes esa película you are likely to enjoy that movie es probable que disfrutes de esa película que disfrutes del verbo disfrutar another possibility con el subjuntivo he is likely to lie mentiroso he is likely to lie es probable que es probable que él mienta subjuntivo del verbo mentir que yo mienta que tú mientas que él mienta y tal es probable que él mienta mienta where do you want me to go where do you want me to go a donde quieres que vaya a donde quieres que vaya yo well i would like you to go to the beach me gustaría que vayas a la playa me gustaría que vayas y claro después de la playa hay hambre therefore where do you want us to eat donde quieres que comamos donde quieres tú que comamos después de ir a la playa pues quiero que comáis en casa i want you to eat at home quiero que comáis en casa so where do you want us to eat donde quieres que comamos este subjuntivo por aquí continuamos con la próxima preguntita y esa es where do you want me to put this donde quieres que ponga esto el subjuntivo del verbo poner donde quieres que ponga yo esto well i want you to put this on the table pues quiero que lo pongas sobre la mesa ahí quiero que lo pongas tú so where do you want me to put this donde quieres que ponga esto more desires with do you want me to take in this dog quieres tú que yo acoja a este perro el subjuntivo del verbo acoger quieres que acoja a este perro pues sí eso es lo que yo quiero muy bien aquí tienes tu perrito a week later there's not food at home so we need to ask do you want us to have lunch at this restaurant quieres que almorcemos en este restaurante del verbo almorzar quieres que almorcemos en este restaurante pues no me parece demasiado caro well no i think it's too expensive me parece demasiado caro and now it's time to get romantic with do you want us to go for a walk hoy i see you're having some problems with your legs i'm here to help so i suggest or let me ask do you want us to go for a walk quieres que demos un paseo ahí está quieres que nosotros demos un paseo to take a walk in spanish is dar to give a walk dar un paseo me gustaría dar un paseo que te parece nos damos uno quieres que demos un paseo ole so back at the restaurant la casa del tomate they're having elections for a new cook it goes on between Pepe and Manuel and the question here is do you want them to win the election bueno uno de los dos pero es igual quieres que ganen las elecciones quieres que ganen ellos las elecciones del verbo obviamente ganar y claro si esto lo ponemos en singular who do you want to win the election quien quieres que gane la elección o las elecciones quien quieres que gane muy bien so let's say you are sitting at casa del tomate you want to ask a lady to speak spanish with you with el subjuntivo player so for example do you want to speak spanish quieres que hablemos tú y yo nosotros en español quieres que hablemos en español the answer is always going to be si me encanta and then we have obviously do you want me to sit next to you quieres que me siente a tu lado quieres tú que yo me siente a tu lado ole and since we're here why not ask do you want to live together quieres que vivamos juntos te gustaría que tú y yo vivamos juntos si cariño me encantaría vivir junto a ti me gustaría mucho que vivamos juntos and now it's time to get romantic again back in the game with do you want to walk for a while would you like to take a walk for a while te apetece que quieres que o te apetece que andemos un rato te apetece que andemos un rato te apetece que nos demos un paseíto si me gustaría mucho que nos demos un paseíto me gustaría que andemos un rato y después de pasear es tiempo de bailar would you like to dance tonight would you like to go to the club tonight te apetece que bailemos esta noche quieres ir a bailar esta noche te apetece que bailemos esta noche sí me apetecería mucho muchas gracias nos vemos ahí esta noche so would you like to dance tonight te apetece que bailemos desayunemos esta noche y continuamos con otra frase otra frase por aquí después de bailar se queda la fiesta de la casa y por la mañana hay que preguntarle a la señorita would you like to have toast for breakfast te apetece que desayunemos tostadas te apetece que o quieres que desayunemos desayunemos tostadas now one day we might run out of tostadas and then somebody is gonna have to step up and say we are looking for someone who can solve these problems no hay tostadas buscamos a alguien que pueda resolver estos problemas buscamos a alguien que pueda resolver estos problemas and you know all you need is a little love for tostadas that's why we trust that everyone can participate confiamos en que todos puedan participar se pondrá bien con las tostadas hermanos porque nosotros confiamos en que todos puedan participar we appreciate you doing such a good job agradecemos que agradecemos que hagas un trabajo tan bueno agradecemos que hagas esto it looks like we are at bay watch here because we also appreciate you saving their lives agradecemos que les salvaras la vida ahí el subjuntivo de salvar agradecemos que salvaras la vida que les salvaras la vida no it's time for you to be thankful i appreciate you guys admitting me to the company yo agradezco que me admitais en la empresa estoy muy contento de esto la verdad por eso yo os agradezco que me admitais en la empresa muchas gracias and then a few days later at the empresa the boss comes and says hmm i appreciate you being able to do these tasks yo agradezco que puedas hacer estas tareas agradezco que puedas hacer esas estas tareas así no tengo que perder el tiempo todo va bien con el trabajo estoy muy contento agradezco que puedas hacer todo esto well we've been thankful enough for today so let's have some questions and answers con el subjuntivo unas cuantas más vamos chavales do you want me to meet you today ¿quieres que nos veamos hoy un deseo quieres que nos veamos hoy un deseo quieres que nos veamos hoy si me parece bien a las 12 del mediodía en el restaurante la casa del tomate el mejor restaurante todo el mundo dios la verdad si quiero que nos veamos hoy and since barbecue season is coming we should ask the ladies do you want me to cook dinner quieres que prepare la cena quieres tú que yo prepare la cena cariño quieres que yo prepare la cena sí sí para mí tres hamburguesitas cari muy bien so do you want me to cook dinner quieres que prepare la cena do you want me to help you quieres que te ayude yo voy a ayudarte yo ayudo y aquí viene el subjuntivito este quieres que yo te ayude pues sí ayúdame que necesito pues ayuda muy bien chavales do you want me to help you quieres que te ayude then it's time to talk to the boss do you want me to work tomorrow quieres que trabaje mañana quieres tú o quiere usted que yo trabaje mañana sí mañana tú vas a trabajar vale trabajaré ahí porque tú has dicho que tú quieres que yo trabaje y empezamos con abierto open abierto obviamente del verbo abrir the store is open la tienda está abierta absolute absoluto muy fácil boring aburrido aburrido vaya cuento más aburrido me has contado tío finished done acabado acabado the job is finished el trabajo está acabado acceptable aceptable aceptable o sea lo mismo pero con sólo una c aceptable esto va a ser aceptable cozy acogedor acogedor vaya cuarto más acogedor que tienes otro muy fácil active activo es un chaval muy activo current actual actual survo adecuado adecuado este será el material adecuado para reparar el techo lucky afortunado afortunado ha tenido mucha fortuna en la vida es un hombre muy afortunado pleasant agradable agradable grateful thankful agradecido estoy muy agradecido agresivo 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 el gallo es muy agresivo cuidado con el gallo sour agrio esto es agrio tío sharp agudo agudo alarming alarmante muy fácil alarmante random aleatorio aleatorio cheerful alegre alegre relieved aliviado aliviado no hay más problemas estoy muy aliviado o agitated alterado sí también podemos decir agitado o sea que agitado o alterado high alto alto vaya montaña más alta friendly amable amable beloved amado amado bitter amargo vaya cóctel más amargo que me has dado amargo yellow amarillo amarillo un limón amarillo ambitious ambicioso es un chico muy ambicioso broad ancho ancho este pancho está muy ancho excited animado o excitado o algo así pero ahora en alfabético animado anonymous anónimo he recibido una carta anónima anónimo eager ansioso ansioso estoy muy ansioso por verte previous anterior anterior puedes leer mi trabajo en la página anterior old antiguo también se dice viejo pero esto es digamos aún más más viejo esto es muy viejo esto es antiguo apparent aparente aparente facilísimo aparente passionate apasionado apasionado voy a darte un beso muy apasionado tight apretado apretado no tenía mucho sitio tío estaba todo muy apretado proper apropiado apropiado me parece apropiado hacer esto con el problemita burning ardiente ardiente burning heart el corazón ardiente de pedro de la telenovela maría sandy arenoso like on the beach you know like in the desert sandy arenoso esto es una playa arenosa no es una playa de rocas me gustan más las playas arenosas armed armado another easy cognate armado ruined arruinado cuidado con las dos r's ahí arruinado me ha dejado arruinado assured asegurado asegurado estoy seguro de estar asegurado astonished asombrado estoy muy asombrado amazing asombroso esto es asombroso estoy asombrado en la sombra disgusting asqueroso asqueroso toda la basura por toda la calle todo el día eso me parece asqueroso afraid asustado asustado el gato está solito el gatito está asustado cuidado asustado alert atento atento oye rodríguez atento a mis órdenes atento athletic muy fácil atlético o sea la h fuera y un acento ahí en la e atlético hace un montón de deporte es un chaval muy atlético fearless atrevido well daring atrevido fearless would be sin miedo no tiene miedo es un chaval muy atrevido y continuamos con ausente absent not there or here ausente está fuera está ausente genuin auténtico auténtico no es de mentira es genuino también es auténtico otro facilito advanced avanzado avanzado este vídeo está ya en un punto avanzado embarrassed more like shy avergonzado avergonzado uy me miran las chicas estoy muy avergonzado que va que pasa chavalas bueno blue azul otro color por aquí blue azul verano azul una serie de estas de hace 50 siglos cheap barato barato esto es muy barato cuidado con la calidad de este producto porque me parece demasiado barato so the first one is going to be to call llamar llamar please call a taxi haga usted el favor de llamar a un taxi me llama un taxi por favor llamar also means to knock like the song knock before entering llame usted antes de entrar and always be polite and knock three times like the song no I had to do this in a bad way because of the youtube transformers the copy bots bueno llamar to ring to ring a bell open the door they are ringing the bell abra usted la puerta están llamando al timbre me abre la puerta por favor que están llamando tío y después de llenar vamos a ah no después de llamar vamos a llenar oopsie to fill to fill up llenar he filled the glass with wine llenó la copa de vino la copa de vino está llena porque él ha llenado y tras llenar tenemos llevar to take to carry to have on you they took the patient to the hospital llevaron al enfermo al hospital se lo llevaron have you got the tickets with you lleva usted los boletos o los tickets los llevas encima los tienes and llevar llevar ¿eh veis? llevar also means to wear I will wear a white dress llevaré un traje blanco eso es lo que voy a llevar and you can also use llevar to express time I have been waiting for a long time llevo mucho tiempo esperando llevo mucho tiempo aquí ya how long have you been in the United States ¿cuánto tiempo lleva usted en los Estados Unidos mucho tiempo llevo ya ole and the party never ends because llevar also means to lead where does this road lead to adonde lleva este camino adonde lleva y para acabar llevar también means también means muy bien tío also means to conduct he conduct his business very well lleva muy bien sus negocios hay que llevarlos bien to compete competir com pe tir competition is competición I'm going to compete for the cup voy a competir para la copa to play jugar 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 I'm going to the park I'm going to play me voy al parque voy a jugar to learn aprender a aprender aprender I'm going to learn me some spanish voy a aprender español muy bien chaval to attach adjuntar adjuntar I'm going to attach my scope to my rifle voy a adjuntar mi visor a mi rifle to rescue rescatar res ca tar somebody fell off the boat he needs to be rescued alguien se cayó del barco tiene que ser rescatado rescatar to camp acampar acampar not camp parry I'm going to Norway I'm going to camp me voy a Noruega voy a acampar in the woods en el bosque to thank agradecer agradecer I thank you for subscribing te agradezco por suscribirte agradecer to kick you know like a wild animal not playing soccer to kick patear patear the dog is kicking around el perro está pateando por todos lados to bruise when you hit yourself quite hard magullar ma gu y I fell of my bicycle I bruised myself me he caído de mi bicicleta me he magullado to supply suministrar suministrar I am out of ammo I need to be supplied no me queda munición debo ser debo ser suministrado no te preocupes Pepe yo te voy a suministrar yeah I've been playing battlefield 5 oopsie to bounce rebotar rebotar the ball is bouncing on the wall what a poem la pelota está rebotando con la pared la pelota está rebotando con la pared rebotar to present that's a very easy one just to cognate presentar presentar I'm going to present you te voy a presentar hola Emma Watson te presento a mano no to bait bañarse it's reflexive as in mostly you're bathing yourself if you want to bathe the dog that would be bañar but in general bañarse I am dirty I'm going to bathe estoy sucio voy a bañarme to collect recoger you know things on the ground all things like that I'm not talking about collecting money collecting things that have fallen down or on a table to collect recoger everything fell off the table I must collect todo se ha caído de la mesa lo tengo que recoger voy a recogerlo todo recoger vamos a continuar con nuestro vocabulario alfabético en español con frases vamos chavales y vamos a empezar con la palabra broma broma a joke una broma he is always joking él siempre está diciendo bromas siempre anda diciendo bromas el muy gracioso y así tenemos la expresión en broma as a joke I said it as a joke lo dije en broma no te preocupes no es nada serio lo dije en broma y así tenemos el verbo bromear bromear to joke to make a joke he is always joking él está siempre bromeando contando bromas muy bien continuamos con la palabra bronca bronca when things are not going good when there is a fight una bronca también se puede decir pelea pero usamos la palabra bronca esto no está nada bien cuando llega el jefe va a haber una bronca to start a fight armar una bronca y así llegamos a la palabra brusco brusco abrupt brusco he is abrupt in his way of speaking él es brusco en su manera de hablar cuidado con él porque es brusco en su forma o en su manera de hablar y entonces tenemos buen y bueno good kind he is a good man es un buen hombre or that's a very good car eso es un coche muy bueno bueno also means appropriate it was a very appropriate time it was a good opportunity era una buena ocasión hazlo ahora porque ahora es una buena ocasión hazlo leches y continuamos con el verbo burlarse de bur lar se de algo o de alguien burlarse de he makes fun of everybody él se burla de todo el mundo burlarse de to make fun of él con sus bromitas se burla de todo el mundo and we finish the letter b with buzón buzón a mailbox please put these letters in the mailbox eche usted por favor estas cartas en el buzón el buzón donde el cartero mete las cartas esto era el vocabulario del día amigos muchas gracias hasta luego y que vaya todo muy bien adiós amigos basic básico básico muy fácil crude basto basto o crudo digamos también para la otra el otro yo que sé blessed bendito bendito seas chaval bendito otro colorito white blanco blanco tengo un coche blanco porque cuando le da el sol así no me hiervo como un huevo el coche blanco nice bonito nice to look at it's pretty bonito the pretty island la isla bonita ole bonito drunk borracho ha estado viendo estrellas toda la noche este bebé está muy borracho reminds me of my russian friend Antonov borrachov bueno continuamos con bright brillante brillante carolina te brillan los ojos están muy brillantes tent ah no primero sí tent bronceado bronceado he estado todo el verano en la playa pero con cuidado y ahora tengo un bonito bronceado estoy bronceado del sol good bueno bueno good days buenos días mira que fácil bueno every cada every night cada noche every day cada día every video cada video hot caliente caliente el agua caliente así me gusta una ducha de media horita con el agua bien bien caliente y después de la ducha estoy muy calm calmado relajadito tío calmado bald as in not you don't have hair anymore calvo calvo it's also a brand of tuna that's pretty good man me gusta el atún del calvo pero bueno no tiene pelo se ha quedado calvo tired cansado cansado estoy cansado de trabajar todo el día en la mina estoy cansado able capaz capaz soy capaz de hacer la misión coronel capaz I am able to soy capaz expensive caro caro la Carolina que me has costado ya en cenas ahí tía vamos a ver expensive caro es un coche muy caro y continuamos con casado no married casado are you married? ¿estás casado? cautious cauteloso con cuidado cauteloso ese gato es muy cauteloso porque es salvaje y viene del bosque y tiene que cazar y con cuidado o sea que ese gatito cauteloso jealous celoso venga chavales vamos y vamos a empezar con cercano close as in not far cercano cer ca no closed as in not open cerrado cerrado está cerrado it is closed blind ciego ciego i cannot see i am blind no puedo ver soy ciego diego es ciego certain cierto 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 eso es cierto no es mentira clear claro claro color colorful colorido co lo rido edible as you can eat it comestible te lo puedes comer tío esto es comestible dense compacto compacto shared compartido compartido we live in a shared apartment vivimos en un piso compartido competent is an easy cognate competente es un chico es un chaval competente complex complejo complejo and then we have complicated complicado complicado I already know the difference between those two pero bueno that would be complicado o bastante complejo bueno me es igual common común común we have a lot in common tenemos mucho en común concrete is another easy one concreto dime algo concreto tío que con todos estos bailes que te das dando tú respondiendo no sé nada dime algo concreto por favor comfortable confortable y cuidado que la m de maría se convierte en una n de nena ¿vale nena? confortable confused confundido confundido me he perdido porque estaba muy confundido frozen like Elsa congelado congelado that's why a freezer is called un congelador ah hombre porque ahí tienes todos tus congelados facilísimo bueno la verdad es que no pero si te lo piensas así congelado shocked conmocionado conmocionado tras ver el accidente estuve muy conmocionado what do conmocionado known conocido conocido lo conozco es un tío conocido convinced también muy fácil convencido convencido estoy convencido que la gente en la calle se tiene que callar venga chavales que estoy haciendo videos para youtube por favor continuamos con corrupt corrupto también muy fácil o sea que venga el próximo short corto corto a short story una historia corta o un cuento corto creative is an easy one as well creativo soy un tío muy creativo se ven mis videos una banderaza española mis VFX top of the line soy muy creativo y nada continuamos y continuamos con el adjetivo crudo row crudo row meat carne cruda y nuestro primer verbo de hoy será lanzar to throw to fling lanzar he threw the ball lanzó la pelota lanzó la pelota you make it reflexive lanzarse a lanzarse to throw oneself or to rush somewhere to he threw himself into the water se lanzó al agua va a nadar va a lanzarse a la piscina muy bien y nuestro próximo verbo es lastimar to hurt lastimar and yes there are synonyms like doler o hacer daño pero hoy le toca a lastimar these shoes hurt me estos zapatos me lastiman o estos zapatos me hacen daño he told me something that hurt me so besides physical it can also be psychological pain alright me dijo una cosa que me lastimó me dijo una cosa que me lastimó lastimar also means to injure that blow didn't hurt him ese golpe no le lastimó the blow didn't hurt him el golpe no le lastimó you can make it reflexive to hurt oneself he hurt himself when he fell se lastimó al caer next one is to raise levantar levantar if you want to speak raise your hand si usted quiere hablar levante la mano levante la mano caballero si quiere hablar he began to raise his voice empezó a levantar la voz paquito se está cabreando está empezando a levantar la voz levantar also means to lift like chat with his gains i cannot lift this it's too heavy no puedo levantar esto pesa demasiado you know when chat is injured i cannot lift this it's too heavy no puedo levantar esto pesa demasiado and of course levantar also means to pick up pick up that paper there on the floor levanta ese papel del suelo aunque diremos más coge el papel del suelo pero bueno it's a little lift levantar also means to rise up against something or somebody the people rose against the invaders el pueblo se levantó contra los invasores el pueblo se levantó contra los invasores and as you can see the people is el pueblo o la gente pero el pueblo is like you know the locals not just that it doesn't just mean a village bueno y para acabar porque dale 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 con levantar levantar also means to build they are building many new houses on that street están levantando muchas casas nuevas en esa calle están levantando o construyendo muchas casas nuevas en esa calle y ahora viene un verbo chulo to tie to bind together ligar sí sí ligar they tied his hands behind his back le ligaron las manos a la espalda se las han ligado ligar also means to join to connect they connected the two wires ligaron los dos alambres o cables ligarse reflexive y ahora llegamos means to join to bend together they joined together against the common danger se ligaron contra el peligro común and this is also why ligar in colloquial is to hook up when you're you know or like the french would say fer oh la la so ligar con las chicas o con quieras chaval muy bien el próximo verbo es limitar wonder what this one would say limitar to limit of course to restrict they want to limit the number of tickets quieren limitar el número de boletos no vamos a tener muchos tickets los van a limitar limitar con to be bounded by francia limita en el norte o al norte con bélgica france is bounded on the north by belgium bueno la mayoría de francia creo ¿no? por ahí bueno no sé si hay un alemán perdido pero limitar con to clean limpiar limpiar how much do you charge for cleaning a woolen dress ¿cuánto cuesta limpiar un traje de lana? ¿cuánto costaría limpiarlo por favor? and then when you're cleaning yourself we just make it reflexive limpiarse I have to wash my hands and brush my teeth tengo que limpiar me las manos y los dientes me voy a limpiar tengo que limpiar me se pone se pone se pone tu es ¿cuánto cuesta es el teléfono